Los titanes de Florida continúan su ruta al campeonato 2016 y esto apenas comienza. Y este domingo inauguran en su casa en el Peyo Marrero, frente a los montañeses de Utuado, a las 2 de la tarde. Amigo Titán, grita fuerte, ¡Titanes! Reciben a los montañeses de Utuado, en el Rafael Peyo Marrero, este domingo a las 2 de la tarde. ¡Despierta Titán! Te invita la emisora oficial, Borinquen 1160 AM.